Luego de muchos meses de espera y muchos comentarios pidiéndome que hiciera este video finalmente tengo un método para que puedas activar el servicio de JIT en tu iPhone o en tu iPad con iOS 18 para que puedas jugar tus emuladores o cualquier aplicación que tú quieras con todo el poder de tu dispositivo Así que comencemos Antes de pasar con este tutorial déjame explicarte qué significa JIT por si acaso no sabes lo que es esta es una palabra en inglés que significa Just in Time o por ejemplo pues poder hacer este código al momento y lo que te permite hacer esto es poder ejecutar ese código de esa aplicación rápidamente y de forma eficientemente a diferencia de un método sin este servicio que estaría entonces analizando el código y luego ejecutándolo lo cual entonces haría el proceso obviamente mucho más lento Es por esa razón que algunos emuladores y algunas aplicaciones necesitan que se active este sistema de JIT para que puedan utilizar todo el poder de tu dispositivo y que puedas tener un mejor desempeño a la hora de usar estas aplicaciones pero desafortunadamente esto es algo que Apple no permite en las aplicaciones que se descargan desde el App Store así que en una aplicación del App Store no vas a poder tener acceso a esta función sino que tendrías que descargarlas e instalarlas fuera del App Store por tal razón este proceso es un poco difícil y requiere un poco de trabajo para poder activarlo pero no te preocupes en este vídeo te estaré enseñando cómo lo puedes hacer en tu dispositivo hablemos primero sobre qué necesitas para poder utilizar este servicio y lo primero que debes de saber es que tienes que tener las aplicaciones instaladas utilizando ya sea el servicio de App Store o el servicio de Side Store aquí en el canal ya yo tengo tutoriales para poder enseñarte cómo puedes instalar estas tiendas de aplicaciones o estos sistemas para poder instalar aplicaciones fuera del App Store en mi caso si vas a escoger entre uno te recomendaría que utilices Side Store porque este sistema tiene una alternativa que te permite firmar las aplicaciones directamente en tu dispositivo y no en tu computadora no vas a tener que conectarte cada 7 días a la misma como tiene que suceder con App Store así que es por esa razón que te recomiendo que uses Side Store te dejo el enlace acá abajo en la descripción de este vídeo para que puedas instalar cualquiera de estos métodos y obviamente pues instales las aplicaciones que quieres activarle JIT en estos sistemas una vez tengas eso listo pues pasemos ahora al próximo parte de este tutorial para poder seguir este tutorial tendremos que seguir los pasos de esta página que te estaré dejando el enlace acá abajo en la descripción de este vídeo y lo primero que tienes que hacer es descargar esta aplicación que se llama WireGuard que es una aplicación de VPN que nos permitirá activar el servicio de JIT directamente en nuestro dispositivo cabe la pena mencionar que para poder configurar todo esto tienes que hacerlo inicialmente en una computadora así que seguiremos los pasos que están acá abajo luego te estaré enseñando cómo es que funciona esta aplicación de WireGuard y cómo es que la tienes que configurar bueno una vez tengas eso listo vamos ahora al siguiente paso que sería la parte de descargar esta aplicación que vas a correr en tu computadora una vez entre ese enlace estará yendo a esta página de GitHub y obviamente pues vas a tener que bajar un poquito más para poder encontrar la aplicación que funcione en el sistema operativo que tengas en tu computadora aquí estoy utilizando una computadora de Apple pero obviamente también funciona en Windows también funciona en Linux así que aquí tienen las tres alternativas Windows, MacOS y Linux obviamente aquí descarga la alternativa que funcione para tu dispositivo muy importante que descargues esta que dice Jitter Book Pair no descarga la que están arriba sino la que están aquí abajito que dice Jitter Book Pair así que asegúrate de descargar la alternativa que funcione para tu computadora una vez descargues ese archivo a tu computadora vamos a abrirlo porque es un archivo .zip que tienes que extraer y vas a poder ver que es como una aplicación de código que obviamente pues tienes que ejecutar en tu computadora ahora bien antes de hacer este proceso asegúrate de conectar el dispositivo que quieres utilizar para poder vincularlo a la computadora y que pueda funcionar todo esto con JIT asegúrate de conectarlo a la computadora una vez conectes tu dispositivo si es la primera vez que lo haces te estará saliendo esta alerta en la cual te pregunta si quieres permitir la conexión de tu iPhone o tu tableta a la computadora obviamente le das permitir en tu dispositivo puede ser que tengas que validar esta conexión ya sea con el código de seguridad o con Face ID una vez tengas el dispositivo conectado pues vamos a abrir esta aplicación es posible en las computadoras de Apple que te aparezca este mensaje de que obviamente no se puede abrir la aplicación no te preocupes, no hay ningún problema, no hay ningún virus ni nada por el estilo en la computadora de Windows me imagino que tienes que activarlo para que pueda funcionar con un poquito de mayor seguridad para que pueda correr en tu computadora en el caso de las computadoras de Apple vas a tener que ir a la aplicación de configuración y vamos a bajar un poquito más hasta la parte de privacidad y seguridad y bajamos un poquito más hasta encontrar prácticamente la parte final de esta lista en la cual te aparecerá un mensaje en la cual te está diciendo que se bloqueó esa aplicación y que lo quieres abrir como quiera, que aceptas los riesgos no hay ningún problema, no hay ningún problema utilizando esta aplicación le das que quieres abrir este servicio, te preguntará la contraseña o Touch ID, el sistema de validación a tu computadora para que puedas utilizar este servicio o por ejemplo vas a tener que escribir la contraseña voy aquí a escribir la mía para poder activar esta aplicación y vas a poder ver que correrá como este código te estará apareciendo una alerta en tu dispositivo para que obviamente puedas validar esta conexión le das a confiar en tu iPhone una vez más te estará verificando la validez de esa conexión es posible que no te funcione la primera vez vamos a cerrarlo otra vez y abrirlo otra vez para que funcione ahora de que ya aceptaste el permiso de que funcione en tu dispositivo ahora bien aquí puedes ver que se creó un archivo con un montón de números y termina con .MobileDevicePairing este archivo por lo menos en las computadoras de Apple estará en la carpeta de usuarios me imagino que en las computadoras de Windows también estará en la aplicación de usuarios estará aquí en la parte inferior aquí pueden ver el número puedes validarlo con el que se ha creado aquí puedes ver que es 8120 una vez tengas ese archivo bastante accesible vamos otra vez a la página web que te mencioné anteriormente que estamos utilizando y ahora tienes que subir ese archivo que se acaba de crear porque estaremos entonces creando un sistema de combinación para que se pueda validar esa conexión seleccionamos aquí el archivo que acabamos de crear lo estaremos subiendo y el sistema automáticamente estará actualizando el archivo y estará creando uno y se estará descargando así que obviamente ese archivo también es bien importante que lo tengas seguro y listo para que lo puedas obviamente utilizar en la próxima fase de este tutorial ese archivo que se acaba de crear termina en el formato .conf así que este archivo también asegúrate de pasarlo a tu dispositivo para que lo podamos utilizar con la aplicación que te mencioné que íbamos a utilizar en el futuro así que asegúrate de mover ese archivo a tu iPhone o en tu iPad luego de que tengas ese archivo que termina en .conf en tu dispositivo aquí estoy utilizando mi iPhone vamos ahora a utilizar la aplicación que te mencioné que tienes que descargar que se llama WireGuard aquí lo tengo ya descargada en mi dispositivo le damos aquí a abrir y ahora estaremos seleccionando aquí el botoncito de más para poder ahora buscar ese archivo que es la configuración que nos permitirá utilizar JIT sin tener que utilizar una computadora le damos aquí a crear desde archivo vamos a buscar ese archivo que nos pasamos a nuestro dispositivo vamos aquí a buscarlo en mi caso está en la parte de iCloud Drive ok donde se mueven esos archivos vamos aquí a buscarlo para poder tener acceso a ese archivo y luego seguiremos en el próximo paso una vez selecciones el archivo te permitirá que si quieres crear un VPN basado en ese archivo que acabamos de pasar le damos aquí a permitir te estará yendo a la parte de creación de VPN aquí vas a escribir tu código de seguridad y seguimos el próximo paso una vez ya tengas todo esto pues ahora apretamos aquí el botón para poder encender este VPN que nos permitirá activar el sistema de JIT una vez más puedes apagar esto cuando no estés utilizando juegos o esa aplicación que quieres activar el JIT pero una vez quieras activar este servicio vas a tener que ir a esta aplicación para poder encender este VPN que nos permitirá activar este servicio de JIT una vez tengamos la parte de ese VPN ya listo ahora tenemos que ir a la página web que te mencioné anteriormente que hemos estado utilizando y ahora vamos a bajar prácticamente hasta el final en la cual estaremos descargando un atajo que tendremos que utilizar para poder activar este servicio de JIT de una manera bastante fácil le damos aquí agregar shortcode o agregar atajo y ahora lo que tenemos que hacer es activarlo la primera vez puede ser que la primera vez no funcione y tienes que hacerlo otra vez vamos ahora a probarlo le damos aquí a correr este archivo nos preguntará si nos queremos conectar a este servidor que es el cual estará activando JIT para que pueda funcionar sin ningún problema vamos a esperar unos segundos en lo que hace este proceso de conexión y aquí muy importante como te mencioné anteriormente tienes que utilizar un sistema ya sea de outdoor o site store para poder instalar esas aplicaciones que quieras utilizar para poder activar el JIT y que puedan funcionar con todo el poder necesario aquí nos preguntará cuál aplicación queremos utilizar este sistema de JIT aquí puedes escoger la que tú quieras vamos a escoger simplemente para probar Dolphin el emulador de Dolphin, de Gamecube y de Wii va a seguir haciendo este proceso nos está preguntando que si quiere montar esa imagen que hemos creado este sistema de vincular el dispositivo con este servidor y luego de esperar un ratito más vamos a ver cuánto más tendremos que esperar esta primera vez no funcionó como te mencioné puede ser que tienes que hacerlo otra vez para que vuelva y se valide todo esto te estará preguntando lo mismo la parte de que si quieres que se conecte a este servidor obviamente le estará dando que sí te preguntará cuál aplicación quieres correr le damos aquí a Dolphin iOS para que se active esta aplicación y no se supone que no esté llevando directamente a Dolphin para que funcione muy bien aquí no estará diciendo de que somos los próximos para que se pueda activar este servicio de JIT vamos a esperar unos segundos y ahora sí como puedes ver se ha activado este sistema de JIT nos ha llevado directamente a la aplicación de Dolphin aquí puedo decir que no si no queremos compartir información y como puedes ver ya estamos en la aplicación de Dolphin para poder utilizarla bueno le voy a enseñarte cómo puedes activar este sistema de JIT en tu dispositivo ya sea iPhone o iPad pasemos ahora a enseñarte un poco de las diferencias de lo bueno que sería este sistema vamos ahora a ver cómo funciona Folium el emulador de Nintendo 3DS aquí estoy utilizando un iPhone 15 que obviamente pues tiene bastante poder es bastante moderno pero vamos aquí a abrir el juego de Pokémon Zone para que puedas ver el desempeño del juego cuando no tienes el sistema de JIT y puedes ver que está sumamente lento las animaciones de este Pokémon a la hora de abrirlo realmente no está corriendo nada para nada fluido porque obviamente no estamos utilizando el sistema de JIT así que tengas en consideración a la hora de ver esta parte de este tutorial pero ahora estará activando el sistema de JIT para que puedas ver la diferencia en el desempeño y en las animaciones vamos ahora a activar este sistema de JIT en la aplicación de Folium para poder ver cómo es el incremento en el poder pero también hay que hacer unos cambios en la parte de configuración para poder aprovecharnos de lo que nos ofrece este sistema de JIT aquí está ya al punto de que se active este sistema para que nos lleve directamente a Folium y lo primero que tenemos que hacer es ir aquí a la parte de configuración le damos a la configuración de este núcleo que sería Citrus y ahora vamos a la parte de setting para poder entonces cambiar para que se active el sistema de JIT y aquí nos está preguntando si queremos utilizar el sistema de JIT obviamente así porque obviamente lo hemos activado en este sistema le damos aquí a abrir el juego y ahora vamos a estar viendo cuál será la diferencia en el desempeño puedes ver que ahora es mucho más fluido esta animación va mucho más rápido comparado anteriormente con lo que vimos con el pasado desempeño sin JIT así que sin duda alguna este sistema está haciendo su efecto para que este emulador pueda funcionar mucho mejor pero realmente lo estarás viendo más notable en la parte del audio como también en el desempeño general de lo que ofrece este emulador comparado cuando no lo utilizamos con el sistema de JIT sin embargo la diferencia más notable la vas a ver en emuladores como es el caso de Dolphin que realmente no lo puedes utilizar si no tienes sistema de JIT vamos ahora a activarlo en el emulador de Dolphin para que puedas ver un poco el desempeño de juegos de Gamecube como también es el caso de juegos de Wii que obviamente pues prácticamente ni funcionarían si entonces no estamos utilizando el sistema de JIT si lo has intentado pues seguramente sabes que no funciona aún la versión sin JIT que puedes utilizarla te dejo un enlace acá abajo en la descripción de este video si quieres utilizarla realmente no tiene un buen desempeño y aquí te estaré enseñando lo bien que funciona este sistema cuando entonces le activamos JIT vamos ahora a probar primero el juego de Super Mario Sunshine que es un juego de Nintendo Gamecube para que veas como se va el desempeño he activado también aquí la parte del desempeño para que puedas ver como es que va aquí estoy en esta parte inicial y puedes ver que está corriendo prácticamente lo que se supone que corra que sería a 30 FPS más o menos obviamente aquí puedes ver también la velocidad que está yendo al 100% que está funcionando perfectamente y puedes ver que todo está mega 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 fluido así que realmente es un buen desempeño cuando estamos utilizando JIT en el emulador de Gamecube vamos aquí a salirnos un momento para que puedas ver como es el desempeño en el caso de juegos de Wii que obviamente son un poco más retantes para que veas como va el desempeño yo tengo aquí una partida guardada para que podamos salir una parte más rápida para que puedas ver cómo sería el proceso hay que esperar un poco en lo que se carga esa partida para que podamos ver la mejoría en el desempeño pero puedes ver que ya estos números empiezan a poner verdes azules y puedes ver que el juego está corriendo prácticamente a lo que se supone que sería a 60 cuadros por segundo realmente el desempeño es prácticamente perfecto cuando le activamos el sistema de JIT esto para nada estaría funcionando de esta manera si no tuviésemos el sistema de JIT estaría yendo prácticamente no serviría diría yo así que sin duda alguna estamos viendo la mejoría del desempeño cuando utilizamos el sistema de JIT en el emulador de Dolphin para poder jugar juegos de Nintendo Wii cabe la pena mencionar que este sistema de JIT también lo puedes utilizar para jugar juegos de Playstation 2 utilizando el emulador de Play te lo dejo acá abajo en la descripción de este video y también debes de recordar que una vez actives este sistema de JIT se quedará activado hasta que cierres esta aplicación o se cierre automáticamente por el sistema operativo así que tengas en consideración a la hora de utilizar este servicio y ahora sí luego de este tutorial y esta demostración de cómo es que funciona JIT hemos llegado al final de este video si tienes alguna duda o pregunta déjamela acá abajo en la sección de comentarios o también te invito a que nos sigas en nuestra comunidad aquí para que nos apoyes y también puedas preguntar cualquier duda que tengas ahí tenemos una comunidad bastante que ayuda mucho a las personas ahora que hemos llegado al final si te gustó este video y te funcionó dale like y suscríbete para que no te pidas más videos de tecnología como este mi nombre es Hernán Rosario nos estaremos viendo en el próximo video hasta luego ¡Gracias!